Este vídeo ha sido realizado con tecnología MAGIC. Una artista con muchos kilómetros recorridos en su cuerpo. Cantante y concertista en un peculiar instrumento. Hola, buenos días para Todos Televisión, para nuestro programa Vidas e Historias. La posibilidad de compartir con artistas, con gente de mundo. Raúl Ibarra es un trotamundo, además de cantante, concertista en un instrumento que ustedes ya van a conocer. Raúl, bienvenido. Este es un espacio donde compartimos entre todos. Eres un hombre que ha recorrido muchísimos lugares en el mundo. La posibilidad de llegar a España la tuviste a través de un chileno. La oportunidad, la suerte que tuve yo de venir a conocer, como llamamos en América, la madre patria, Fue a través de Raúl Matas, que me mandó, él estaba en televisión en Buenos Aires, y me había visto en Chile también, que él estaba también en televisión, y me había actuado ahí en varias oportunidades. Vine por 15 días, y aquí llevo 43 años. En aquella época, en aquel año, 69 ganó Salomé el Festival de Eurovisión. Entonces inmediatamente me contrató por un año para recorrer toda España. Con 43 años de trayectoria, en sus inicios recaló en Chile, con la ayuda de uno de los grandes. ¿Esa gira fue la posibilidad de conocer un mundo distinto al que tú traías de Latinoamérica? Sí, exactamente, completamente distinto. En América es otro tipo, digamos, aunque hacemos la misma música, nos contactamos a través de la música, naturalmente, pero es completamente distinto. Hay algo que me llama la atención, es que tú viviste además 8 años en Chile. Sí, cómo no, también tuve esa oportunidad de conocer ese gran país que es Chile para mí, es mi segunda patria. Y estuve ahí, fuimos contratados, yo integraba un trío en aquella época en Colombia, el trío Los Jumbos, y fuimos contratados a Chile, a Radio Minería, a un teatro, Bim Bam Boom, el teatro Ticaresque, bueno, en fin, hay una vida... Momentos y años muy inolvidables, muy inolvidables. Así es, descubres una sociedad que es muy abrazadora. Mucha gente que llega de fuera tiene esa primera intención de quedarse en Chile. Efectivamente, cómo no. Lamentablemente cuando no conoces, pues no, no sabes con qué te vas a encontrar. Pero te encuentras, y lo repito, mejor que en tu propio país. Es el público, la gente, el pueblo en general es muy acogedor, es muy humano. ¿Tú recorres también, antes de llegar a España, a Latinoamérica? En Colombia, en Bogotá, estuve estudiando canto y violín. Yo le pregunté al profesor cuánto tiempo necesitaba para llevar una carrera correctamente de violín. Me dijo, son 10 años, le dije, no me interesa. Dice, pues yo te voy a enseñar a tocar el serrucho, que yo me he reído. Efectivamente, pues si vas a conocer muchos países, vas a viajar mucho.